Sientes frío, aún se ha salido el sol, y un dolor rompe tu corazón. Te has perdido, no sabes dónde ir, tantos desencantos creer. Ya no has abandonado, tu valor, tus ilusiones se deslacen con el sol, porque no han hallado fundamentos. Pero si pudieras escapar de esa misión, te lo miras cuenta que me siento. Y para recorrer al universo que es tu hogar, siente como vibra con tu oriento. Haz como si fuera un gran soledad, y pinta con todos tus sabores. Y me pinto que sí, algo yo, que es creer, ser fácil, y de calencios no veo bailar. No quiero hacer solitar, despertar, las montañas y pobres, los colores del mar. Siente que agradecí, creí, y escribí, cuanta, y de calencios no veo bailar. Y me puse muchísimo, lo cual tú eres mi niña, porque siempre es posible, porque es todo servir, de volver a contestar. Siente que agradecí, creí, y de calencios no veo bailar. Siente como vibra con tu oriento. Hazte ese suelo un gran pedazo de papel, y píntalo con todos tus alegros. Y me pimiento que sí, la de la orquesta, creí, y de calencios no veo bailar. Y me pimiento que sí, la de la orquesta, creí, y de calencios no veo bailar. Porque es todo servir lo único. De volver a empezar.